Hola a todos, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Este domingo celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Siempre se celebra en el domingo en la octava de Navidad. Y nos hace recordar un hecho muy importante. Todos tenemos presentes las imágenes de Jesús predicando, haciendo los milagros. Tenemos también presente la imagen de Jesús en la cruz, muriendo por nosotros y resucitando. Pero de la infancia de Jesús solamente recordamos su nacimiento en Belén y recordamos la visita de los magos. Alguna imagen quizá hemos visto de Jesús a los 12 años cuando se pierde en el templo y está ahí en medio de los doctores. Sin embargo, de los 33 años que vivió Jesús entre nosotros, solamente 3 años fueron su vida pública. Los otros 30 años fue su vida en la familia de Nazaret. Viviendo con sus papás. Y pues se nos pierden muchas imágenes de Jesús en la sinagoga estudiando con sus compañeros, jugando en el patio de la casa. Jesús quizá también con sus papás en la casa, sentados junto al fuego, escuchando algún pasaje de las Escrituras, como solían hacer todas las familias judías. Quizá visitando a sus parientes, a San Juan Bautista o conociendo a sus amigos, Marta, María y Lázaro. A lo mejor juntándose con algunos amigos en la plaza para conversar y discutir acerca de la situación de Israel o de algún hecho de la sociedad. Toda esa vida es la vida familiar de todos nosotros, pues también Jesús la vivió 30 años esperando el momento en que Dios nuestro Señor lo quisiera llamar ya para cumplir la misión que le tenía preparada como Mesías, como Salvador. Por eso, esta parte que no conocemos es una parte muy importante. Por eso la Iglesia nos presenta una fiesta de la Sagrada Familia. Para contemplar este valor, este regalo tan grande que Dios nos ha hecho, que es la familia. Para protegerla, para cuidarla, para vivir como tiene que vivir una verdadera familia cristiana. Y damosle al Señor que nos ayude a cuidar nuestras familias, que bendiga a nuestras familias, que nos alcance del cielo todas esas gracias, esos dones que necesitamos para que nuestra familia sea esa familia que Dios quiere. Vamos a ver las lecturas de este día y busquemos algo que nos pueda ayudar a valorar y amar más nuestra familia. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Y es el momento en que Abraham está hablando con Dios y Dios se da cuenta que Abraham, pues a pesar de su vejez, no ha tenido hijos. Y Dios lo quiere bendecir con un hijo. A pesar de su edad avanzada, Dios quiere que se cumpla en Abraham la promesa de ser padre de una familia numerosa. Ciertamente, él solamente tendrá a su hijo Isaac, pero después sus nietos, sus bisnietos y toda su descendencia serán una familia incontable hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Y después, obviamente, todas las demás generaciones de todos los parientes de Jesús que siguieron teniendo hijos. Una familia de Abraham que es innumerable como Dios se lo había prometido. Le dice Dios a Abraham, A veces solamente pensamos en el núcleo familiar papás e hijos. Y sin embargo, si pudiéramos ver hacia arriba y ver a todos nuestros antepasados, veríamos qué tan grande es nuestra familia. Y si pudiéramos ver hacia el futuro, veríamos también cuántos nietos, sobrinos, nietos, bisnietos se encuentran en nosotros. Es una gran cadena que se va haciendo porque, y también en nosotros, se cumple esta promesa de Dios. Pero es muy importante esta frase que dice el libro del Génesis, Abraham creyó. Dios nos pide fe, crean en la familia, crean en las bendiciones que Dios les va a dar. Si saben amar de verdad, si saben cuidar aquellos seres que Dios nuestro Señor ha puesto a su lado. Así que valoremos mucho este don tan grande que es la familia. Salmo de este domingo será el Salmo 104. Y repetiremos, el Señor se acuerda eternamente de su alianza. Nos hace pensar en esta alianza que está haciendo Dios con Abraham. Te haré padre de una gran nación. Entonces, en el Salmo nos dice Dios, Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Dios nuestro Señor nos está invitando a dar gracias, ¿verdad? Por estas bendiciones que Dios nos da. Y dice al final del Salmo, Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Dios nuestro Señor no solamente hizo esa alianza con Abraham, también con su hijo Isaac, después con su nieto Jacob, y después con toda la descendencia de Abraham. Lo mismo que se cumple también esta promesa con nosotros, porque aquí pudiéramos seguir agregando nombres hasta llegar a nuestra familia. Es ese gran árbol genealógico que todos tenemos, que si pudiéramos ir hacia arriba, encontraríamos a todos estos nombres familiares que encontramos en la Biblia. Me parece que no, pero es que a final de cuentas todos formamos una gran familia humana, de las que todos somos siempre hermanos. Nos dice por eso en la segunda lectura la carta a los hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Nos está hablando nuevamente de este pacto que hace Dios con Abraham, y sin embargo un día le pone una prueba. Ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, al hijo que tanto amas, ofrécemelo. La vida de una familia no está exenta de dolores, de dificultades. Dios a veces nos pone a prueba, y sin embargo Dios nuestro Señor espera ese gesto de fe que nosotros tenemos que tener, confiar en Dios. Y no solamente se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Si Dios nos ha hecho una promesa, si Dios nos ha dicho que va a estar siempre con nosotros, tenemos que creer en Él. Finalmente, en el Evangelio de este día, estará tomado el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas, y nos cuenta este momento que todos conocemos, conocimos de José y María que con el niño Jesús lo van a presentar al templo. Este gesto de subir al templo con su hijo es el gesto de la obediencia de la fe. Ellos saben que ese hijo que tienen es el hijo de Dios, por lo tanto no tiene que ser ofrecido como los demás niños. Sin embargo, quieren cumplir la ley. Así como habían cumplido también José y María el censo, subir para empadronarse en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, y pues ahora quieren seguir cumpliendo siempre. ¡Qué lección tan grande de José y de María enseñándonos a cumplir toda la ley! Todos nosotros pensamos, ¿tenemos que ir a misa los domingos? ¿Tenemos que cumplir con Dios nuestro Señor? Por supuesto, contemplemos a la Sagrada Familia. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podían ellos, todas las excusas que podían ellos presentar, cumplen en cada momento lo que Dios les pide. Hoy, en este día, tenemos que pensar mucho, como ejemplo, en la Sagrada Familia de Nazaret, pero también en nuestra propia familia, la familia que tenemos de nuestros padres y abuelos, y esas familias también de nuestros hermanos y de las personas que nos rodean. Porque si algo nos vino a enseñar Jesús, cuando estuvo entre nosotros, fue todos formamos una gran familia, de la cual Dios es nuestro Padre. ¿Cuál fue la oración que nos enseñó Jesús? Padre nuestro, que estás en el cielo. Y en el momento de la cruz, ¿cuál fue su palabra más hermosa? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios nos queda como Padre, y María como Madre. Así que, formamos todos una gran familia, independientemente de cuál sea nuestra situación. Hay familias que triunfan en el amor, hay familias que pasan por momentos muy difíciles, pero siempre Dios nuestro Señor nos acompaña. Entonces, pidámosle a Dios nuestro Señor que bendiga a todas las familias del mundo. Pidámosle por esas jóvenes parejas que se están casando en estos días, para que Dios nuestro Señor bendiga ese amor con el que están iniciando su familia, los mantenga firmes. Pidámosle por las familias que están en dificultades, por las familias separadas, por las familias que viven lejos unos de otros. Pidámosle también por todos los hijos, para que sepamos también ser buenos hijos, saber responder al amor que Dios nos tiene con el amor a los demás. Sepamos ser ejemplo para los otros. A veces pensamos solamente en nuestra familia, y se nos olvida que como familia, como matrimonio, como padres e hijos, tienen también una misión delante de los demás, que es la de dar testimonio. Cada uno de nosotros tiene que buscar alguna razón, algún motivo, para vivir unidos en la familia, con un gran amor compartido entre todos. Encontramos en la Escritura muchos pasajes que nos hablan del valor de la familia, además de este ejemplo de la familia de Nazaret. Pero encontré yo un escritor, la verdad es que no sé de quién es, que nos habla de las diferencias entre el hombre y la mujer. Se los voy a leer ahora, a ver si les gusta también a ustedes. Dice, Comparaciones entre el hombre y la mujer. Pensemos entre el esposo y la esposa. El hombre es la más elevada de todas las criaturas. La mujer es el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica luz, el corazón produce amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es genio, la mujer es ángel. El genio es inconmensurable, el ángel es indefinible. Se contempla lo infinito, se admira lo inefable. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace lo grande, la virtud hace lo divino. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueve. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre piensa, la mujer sueña. Pensar es tener en la cabeza un laboratorio. Soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es el océano, la mujer es el lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un faro, la conciencia. La mujer una aureola, la esperanza. El faro guía, la esperanza salva. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer donde comienza el cielo. Iguales derechos por naturaleza, si el hombre es el rey, la mujer es su adorable reina. Y pues de este amor tan grande entre el hombre y la mujer surgen los hijos, que son corona de todas estas virtudes que acabamos de leer de este hombre y esta mujer, que encierran tantas, tantas virtudes, tantos dones que Dios les ha dado. Iguales, el hombre y la mujer, pero cada uno con sus características especiales. Hombre y mujer, creados por Dios, nuestro Señor, con el mismo amor de Padre. Pidamos hoy a Dios, nuestro Señor, por todas las familias del mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!